Vamos a hablar sobre un incendio que se ha generado en Mecapaca. Lamentablemente una vivienda ha sido afectada y también toda la gente, la familia que vive en el lugar se llevó tremendo susto y por supuesto hay todavía preocupación. Este incendio se suscitó en esa vivienda de la zona de Mecapaca en la ciudad de La Paz. Se presume que un cortocircuito ocasionó el incendio y bomberos aclaró que se trataría de una vivienda, que al lado había un terreno donde se encontraron escombros. El hecho generó gran alarma entre todos los vecinos, el inmueble afectado colapsó y quedó inhabitable. El dueño de casa y sus hijos entre lágrimas piden ayuda, pues perdieron todas pero todas sus pertenencias. El hecho se suscitó, les repito una vez más, en Mecapaca, la zona sur de la ciudad de La Paz. El bombero llegó lo más pronto que pudo hasta este lugar porque evidentemente era terrible el humo, las llamas que salían de esta casa. Hay un bombero herido, nos indican las autoridades justamente de esta institución que hizo todo lo posible para apagar el fuego en esta casa. Hemos ingresado y hemos podido verificar, ¿no? En un ambiente donde se fabricaban escobas, para lo cual se han necesitado el apoyo tanto de la zona sur como de la zona central. Se ha utilizado aproximadamente 20 mil litros de agua para poder sofocar el incendio. Existe ahorita un colapso de toda la estructura porque se trataba de una vivienda precaria, de calaminas y así mismo de adobe. De lo cual en la intervención, debido al colapso, hubo un bombero herido en sus extremidades inferiores. En este momento se encuentra ya en la clínica Copacabana. Le están haciendo ya la verificación primaria para ver si tiene alguna lesión de gravedad. En el lugar no se encontraban los habitantes, los mismos que indican que se habían trasladado al cementerio. También decían que habían dos canes, los mismos que han sido evacuados por vecinos del lugar. Comenzó a arder ese domicilio en la zona de Mecapaca, que es la ciudad de La Paz. Los dueños de ese domicilio estaban en el cementerio. Se enteraron, fueron corriendo, pero lamentablemente no pudieron salvar absolutamente nada. Hemos quedado paranditos, había ido corte de circuito hasta que vayamos al cementerio. Había pasado esto, señorita. Sí, es mi hijito que es con discapacidad, tiene discapacidad, él tiene síndrome de edad. Entonces nos hemos quedado prácticamente en la calle sin nada. Necesito que me ayude, por favor, porque mi hijito necesita pasar terapias. He perdido todos mis documentos, mi plata que tenía de año trabajando. Casi 10 mil bolivianos tenía ahorrado ahí. Todos se quemaron, su carnet de discapacidad, mi carnet, sus documentos de mi hijo, de mí, todo se ha perdido. Solo somos cuatro. ¿Daños personales? ¿Hay personas heridas? No, de papito lindo. Gracias al papá ya le dicen que no. Solamente hemos quedado parados con esta desgracia que ha pasado. Ni modo. Ahora lo único que pido es una ayuda, una colaboracióncita para volver a revivir, para volver a salir. Qué familia. Estamos justamente en la zona sur, barrio Mecapaca o calle, avenida Mecapaca, por favor. ¿En qué zona para que especifiques a la población? Donato. Es lo que podríamos decir Bellavista, Mecapaca, es la paralela de la Roma, para que la gente se dé cuenta. Mucho mejor, para que no se puedan desorientar. Es la paralela de la Roma, la zona del barrio que se ve arriba, la parte colindante al cerro. Estamos viendo solamente escombros y adonado. Para que la gente se dé cuenta y pueda visualizar el lugar. Exactamente. Es la casa que se ve desde la parte superior al muro, puro escombro. Y tal cual decían los efectivos de bomberos, la casa está inhabitable y como que no hay nadie en la casa, todos han evacuado. No tenían tampoco mucho que sacar, pues lamentablemente han perdido todas sus pertenencias y quedaron prácticamente solo con la ropa que estaban vestidos. La casa queda ya inhabitable porque también con el riesgo de sufrir el colapso total, porque hubo un colapso de una parte. Y debido a las llamas que debilitaron la estructura, es que no se sugiere que puedan hacer alguna refacción, sino demoler directamente la casa y edificar una nueva para poder habitar otra vez. Es una familia de escasos recursos, es una familia humilde que trabajaba fabricando escobas acá y prácticamente ahora requieren mucha, mucha, mucha colaboración de la sociedad en general para poder restablecerse económicamente. Pues gracias a Dios no sufrieron pérdidas humanas o daños en ninguno de los miembros de su familia Miriam. Claro, no sé qué acabo de ver, pero pareciera que estuviese encendiéndose algo ahí abajo, pero bien. A ver, qué pena, lamentablemente lo que ha pasado con esta familia y qué importante es constantemente revisar, ¿no? No solo las mangueras de las garrafas Donato, también nuestras instalaciones eléctricas que a veces pasa este tipo de desastres, terminando justamente con los pocos ahorros o los muchos ahorros que pueda tener una familia. Gracias Donato por la información, así ha quedado lo que pasó esta tarde.